Buenas tardes, tengan todos y todos ustedes. Les agradezco su presencia, para dar inicio a esta sesión. Gracias, secretario técnico. Bienvenido a esta sesión ordinaria que se realiza en esta sala de expresión del presidente del plazo municipal, haciendo las dos horas con 14 minutos del día 26 de abril del 2024, damos inicio y cumplimiento al primer punto del día del día. Si usted se te pega, técnico no realista. Sí, gracias, presidente. Y como indica, María Palantino, no dice la sesión. Presidente municipal y presidente de la Comisión Francisco Calía Reyes. Presente. Síndico municipal, Margarito Mayor Lavapampa. Presente. Retiró a María Esther Aliala Alma. Presente. Deciró a Clara Elizabeth Pinto Cepeda. Presente. Deciró a Ana Karen Orozco García. Presente. Presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los integradores integrantes de la Comisión. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento a los cuatro artículos 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Administracional de Temalá, Jalisco, se declara existente el cuero legal para la sesión siendo las dos horas con 15 minutos del día 26 de abril del 2024. Continúe, por supuesto que se ve. Me lectura pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación. Como primer punto, tenemos lista de asistencia y declaración de coronel Lalo. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y la acción anterior de fecha 22 de marzo del 2024 y aprobación en su caso. Cuarto, se presenta para su conocimiento o consideración, en su caso aprobación o desecho de la propuesta de informe de comisión con carácter vital y final en relación al acuerdo del Ayuntamiento Número 712, aprobada en sesión ordinaria de fecha 25 de mayo del 2023. Quinto, asuntos varios. Sexto, semejamiento de la próxima sesión. Se lectura y término. Gracias, secretario. Si somete a su consideración el orden del día y mutación económica, se pregunta a ustedes si es aprobable manifestando el entorno en su mano. Informo, presidente, que ha sido aprobado el orden del día por nominar a los lectores integrantes de la comisión. Continuando, me lo permiten con el tercer punto del orden del día referente a lectura del acta de la acción anterior de fecha 22 de marzo del año 2024 y aprobación de su caso. Gracias. Se somete a su consideración el orden del día y mutación de la acción anterior que se omita a lectura así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día viernes 22 de marzo del 2024 en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión por lo que somete a su votación a que se apruebe en su contenido manifestándole a votar de su mano. Presidente, el informe que ha sido aprobado por una unidad de los lectores integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta de la sesión ordinaria celebrada el viernes 22 de marzo del 2024 con lo que si nos permite el presidente, síndico y lectidoras pasamos al cuarto punto del orden del día referente a la propuesta de informe de comisión con carácter de dictamen final no sin antes señalar que el dictamen se envió previamente vía electrónica a sus correos el cual se presenta para su conocimiento, consideración, modificación y indicar su aprobación o desecho siendo el siguiente informe de comisión con carácter de dictamen final en los términos señalados que resuelve el acuerdo de ayuntamiento número 712 aprobado por una unidad en sesión ordinaria de fecha 25 de mayo del 2023 su turno a las comisiones de gobernación, justicia, asuntos metropolitanos y fortalecimiento municipal comisión de edición de hacienda municipal y presupuesto comisión de edición de administración, transparencia, reducción de cuentas y combate a la corrupción la primera como convocante y la segunda en carácter de coadyuantes que tiene por objeto resolver la iniciativa que presentó el presidente municipal con licencia Sergio Germano Chávez Dávalos que tiene por objeto autorizar que se someta a revisión, estudio y análisis de la condición y explotación del servicio público municipal de estacionamientos en la vía pública en suma unidad de servicio de estacionámetros o parquímetros concesionado a la empresa jurídica Parking Control SDRL-DCB para lo cual la comisión convocante dictamina y con fundamento al señalado en el Arábigo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco una vez votada la retribución del presente acuerdo se derive a la comisión convocante para su adhesión o rechazo y en el caso de en particular se propone en sus puntos resultivos el siguiente acuerdo municipal se deshecha la iniciativa que se desprende del acuerdo número 712 de la sesión ordinaria de Pleno Ayuntamiento del 25 de mayo del 2023 lo anterior por motivos razonados en el cuerpo del presente dictamen ordenándose su archivo como asunto concluido el siguiente igual no se nota señalar que se desendió claramente y hubo observaciones al dictamen los cuales estaban calmados en el mismo tiempo informe bien gracias está en su consideración regidores por si alguien tiene alguna observación o comentario bien, proseguimos si no hay más comentarios se somete a votación el informe de la comisión con carácter de dictamen final en los términos señalados que deshuelve el acuerdo del Ayuntamiento número 712 aprobado por unanimidad sesión ordinaria el día 25 de mayo del 2023 se turnó a las comisiones elidicias de gobernación, justicia social, asuntos metropolitanos, fortalecimiento municipal comisión de elicia de hacienda municipal y presupuestos y en comisión de elicia de administración y transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción la primera como convocante y las siguientes como coayugantes hable el secretario por favor no sé, 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 no sé si, no sé, 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 no sé si, lo ponemos a su consideración de votación favor de manifestarlo o levantar su mano si están de acuerdo Presidente, el informe que ha sido aprobado por unanimidad de los retidores integrantes de la comisión el informe de comisión con carácter de dictamen final en los términos señalados que resuelve el acuerdo del Ayuntamiento número 712 Secretario, solicito a usted continuar con el orden del día de la presente sesión Pasamos al quinto punto del orden del día referente a asuntos varios Sí, está a su consideración si tiene uso de la voz Informo Presidente que no hay asuntos varios, por lo cual pasaremos al sexto punto, sexto y último punto del orden del día que es señalamiento de la próxima sesión, claustura y término Gracias Para dar cumplimiento al sexto punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para aceptarles a los integrantes de la comisión permanente de evaluación Justicia y asuntos metropolitana y fortalecimiento municipal Con anterior damos la actividad a la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las 12 horas con 28 minutos Damos por colera esta sesión El día 26 de abril del día 24 Muchas gracias por votar con usted Gracias